Y a sus chaperones también, fuerte el aplauso que se escuche Ok, estamos recibiendo a Israel Flores Velasco con la quinceañera, fuerte el aplauso que se escuche También estamos recibiendo a Eliud Julián Botoya Pérez, fuerte el aplauso que se escuche También estamos recibiendo a Eiran Daniel Botoya Pérez, fuerte el aplauso También a Cristian Alejandro Durán, fuerte el aplauso que se escuche Y a su chambelante de honor, Carlos Sánchez Chávez, fuerte el aplauso que se escuche Para él Quedan un 3, 2, 3, 4 ¡Golta!